11 y 10 Momentos de deportes tiene este programa con Juan Pablo Caballero No, quería escuchar a que diga Stiffa Pellet Ahora sí Ahora sí Bueno, ¿seguimos? Habíamos pasado en limpio lo que iba a ser la fecha de este fin de semana pero nos había quedado una reflexión respecto al último fin de semana en cuanto al superclásico lo que dejó un 2 a 2 un partido que deja a ambos equipos con sus respectivos entrenadores si bien se decía qué lindo efecto, Nico No sé por qué hace efectos ¿Por qué hace eso? No lo sé A Nico lo pone feliz aparte lo vuelve a hacer y capaz que lo hace dos veces más Yo creo que si dos veces más lo va a saber ¿Por qué lo motiva hacer esto? Y no para Ahí va de nuevo Mirá Ahí pone de nuevo Fly Ahí va Fíjate que pone cuatro distintos Claro Tienen distintos En fin Tamaño me parece Vos dale Bueno, dale Vamos Voy a decir una frase que hayan escuchado muchas veces Vos dale que yo te avise Vale, vamos con el deporte Porque si no se nos va el tiempo Una Se nos va mucho tiempo Decía entonces Nos ponemos un poco más serios Con respecto al ingreso Por lo menos De las hinchadas Gente que estuvo presente Primero y principal Eran aproximadamente 5.000 personas Que tenían que ir Por el lado de Boca Entraron por lo menos 3.500 personas más Claramente El control falló No solamente falló A la vista De todos Lo que existía Igual pasa siempre en River Quiero decir que eso pasa siempre en River Si uno va a la cancha de Boca El ingreso es uno solo Tiene dos entradas A la popular alta A la tercer bandeja Pero son angostitas No son tan grandes Facilitas Como los molinetes Que tiene River Por ende Es mucho más fácil Disminuir la capacidad De la gente Que está ingresando Porque es una sola fila Bueno, en River Entrás por Libertador La plazoleta Esa que siempre está Que da Libertador Entra todo el visitante Lo que quería decir Es precisamente Que no Pasa siempre esto De que entra mucha más gente De Boca A la cancha de River Que es la que La que tiene entrada Por otro lado Se habló mucho Del famoso chancho Que estaba volando Que se puso en el entretiempo Pegado O sea Enfrente De la popular visitante Y se decía Que eso provocaba Violencia Está perfecto Yo lo asumo igual Por otro lado Yo lo tomo más Por el lado Que siempre hablamos Del folclore argentino Era un chancho Nada más Con una camiseta de Boca Y hasta el hincha de Boca Que en algún momento Le molestaba que le digan Bostero Hoy en día Lo tiene recontra asumido Y le encanta Como el hincha de River Asume que La mascota es la gallina ¿Sí? Aguanta la gallina Hay cantito Por eso Por eso lo digo Y a Boca No le molesta El chancho Yo no creo que le moleste El hincha de Boca Lo tiene asumidísimo Y eso se remonta A que en algún momento La cancha de Boca Realmente pasto Césped No tenía Y jugar en cancha de Boca Cuando no llovía Era un verdadero barrial Un chiquero Un chiquero Exactamente Y es por eso Que se puso como mascota El chancho La Bruna Lo había dicho Ya también Y otro La gambetita También lo había hecho Con la camiseta de Racing No sabía ¿Cómo que no sabía? La foto así Gigante De Dieguito Cuando pasa de Boca Racing Esto te lo estoy buscando Para el informe Cuando publique Este audio Pero buscalo No, no Después te lo busco Buscalo Que él después se arrepiente Pero recuerdo Que en ese entonces Diego La Torre Se fue muy mal Con la dirigencia De Boca Fue en el momento De alcoholes y palomas ¿No? Y él estaba disconforme Con absolutamente Todo Boca Boca es un cabare Se peleó con todos Con todos Pasa Racing Le hace un gol En cancha de Boca Jugando para Racing Y se señala La nariz Y se tapa la nariz No la sabía No la sabía ¿Sí? No me acuerdo Y esto fue en el 98 Antes Bianche obviamente Estaba Albambino Veira Si mal no recuerdo En Boca en ese entonces Que lo saca subcampeón El campeón en ese entonces Había sido River Pero hizo una gran campaña A Boca Pero lo que pasa River es increíble Se había ido Bilardo También de Boca No hacía mucho Estuvo Tabárez También fue ese momento De transición En el que llega Macri Y pasaron unos cuantos técnicos Hasta la llegada De Carlitos Bianchi Que bueno Después fue el disparador Cambió todo Cambió la historia Sí, cambió la historia de Boca Volviendo entonces Al tema Del chancho En la popular De Boca Hubo banderas O globos Con la B Después del partido Hubo una bandera negra Con una B gigante Diciendo pozos De la B Bueno Si nos ponemos a analizar Lo digo más que nada Por lo que Se consumió en la semana Porque se hablaba tanto De ese chancho Y fue parte De todo el folclore Las banderas Por un lado Que sí Insitan a la violencia Que te muestran Un globo Con una B Lo hace La llegada Al estadio De River Por parte De la 12 No sé si ustedes Le prestaron atención Estaban En un En el micro Donde Boca Festeja los campeonatos Eso lo proporciona La empresa De Transportes De larga distancia ¿Quién llegó con eso? La 12 Ah bueno El que dice Estilo cabriolet Descapotable Bueno La 12 llegó en eso Entonces Si nos ponemos a analizar Si nos ponemos a ver Si Mauro Martín Ingresó o no A la cancha Que eso se está por resolver Bueno Entonces Un juez De oficio Tendría que ver Bueno a ver ¿Quién dispuso Ese micro Claro Para que Los hinchas de Boca Viajen Y si lo alquilaron Bueno Nombre y apellido De todos los que alquilaron Ese micro ¿Sí? Porque son Pertenecientes A la barra de Boca ¿A qué quiero ir con esto? Que en realidad Las investigaciones No se hacen Si nos ponemos a hablar Siempre de que queremos Que Que no haya violencia Erradicar a los violentos Y poner el dedito Por lo cual Pasan 25 personas De 300 Que son tanto En la barra de River Como en la de Boca ¿Sí? Y pasan Los perejiles Que están llevando las cosas Porque Esto también La gente lo tiene que saber El que está llevando la bandera El que está llevando el bombo En algunos casos En otros Uno Que maneja así Todo lo que es la batucada Es uno solo importante El resto son todos perejiles Pero son todos perejiles De verdad Que le dicen Bueno ¿Vos querés entrar gratis? Agarrá 20 banderas Y entrá con eso Porque los importantes Llegan Cuando ya entraron todos ¿Sí? Entran directamente Se suben al Paravalancha Y ya está Y se van a su casa En su auto ¿Sí? Por algo Mauro Martín Tuvo Un hecho grave De violencia En la ruta Yendo a Santa Fe ¿Por qué iba en su auto? No iba con los micros Con el resto Bueno A eso quiero ir Las investigaciones No se hacen Se vende mucho humo Con que se esté investigando Y es muy fácil sacarlo Es muy fácil ver Las imágenes Las vimos todos Quizá no le perdonan atención Que estaba en el micro Con el que Boca Feteja los campeonatos Entonces Cuando se quiere Se podría hacer Si no se hace Es porque no se quiere Está claro Después el lunes Angelici dice que Boca no tiene barras ¿No? ¿Quién le habrá pegado A los pobres chicos Que estuvieron Trabajando por 100 pesos En cada uno de los partidos Con la pechera verde ¿No? Porque Claramente que Está bien La sociedad está un poquito alterada Pero nadie le va a ir a pegar Así como le pegaron Salvajemente A esos chicos Otra investigación Que tampoco se ha cerrado ¿No? El superclásico La empresa de seguridad Claro Los tenían negro Bueno Un montón de De cuestiones Que no hacen A los hechos de violencia Claramente Pero tampoco se investiga Bueno En fin Básicamente quería cerrar Un poco El tema clásico Que no tiene nada que ver Con lo deportivo Que si se habla mucho La semana Que los grandes medios Se venden muchísimo Humor Pero cuando se tiene que investigar No se hace Si te parece Y a mi si me parece Pero no se si a vos Me encantaría tener Comunicación Con El Autódromo De La Plata Mira Porque este fin de semana Se está corriendo El El Te hace Mouras ¿No? Donde se encuentra Verdadera categoría Formadora de pilotos Me dicen Me cuentan Es que hay muchas En realidad La parte Que desconocen Gran parte Del público No así los fierreros Hay muchísimas categorías Y Acá en Buenos Aires Quizás Tengamos lo más Básico Que son El TRV6 El TC El TC2000 Quizás Con suerte El turismo nacional Pero básicamente En el interior Hay muchísimas Otras categorías Más chicas Estoy hablando De autos preparados Como por ejemplo El Gol Como por ejemplo El 128 El FIA 600 Bueno Hay muchísimas categorías En el interior Que acá Completamente Desconocemos Y que afuera Realmente Convoca mucha gente Y Iván no contesta El teléfono Acabo de hablar con él Que posiblemente No tenga Señal Porque estaba en el autódromo Recién Probamos Después En un ratito Pero lo que quería ir Es con eso Gran formadores De pilotos Semillero de pilotos Esa categoría Pero tenés razón Tenés Tenés muchísimas Tenés muchísimas Ni hablar de Bueno Del karting Bueno Pasando por Absolutamente todas Pero si El pro car También está Que es una categoría Quizás aún más chica Todavía Que Que la del TC de la plata El de Mowras Mucho más chica Porque los autos Todo tiene un reglamento Cada uno de los autos Tiene un reglamento Te tenés que poner Una caja Le tenés que poner Estoy hablando de caja De velocidad Que lleva la original Que tiene piezas originales Y otras no Pero bueno Mejor eso lo sabe Iván Que un día con tiempo Nos lo va a explicar Pero ahora sí me parece Que está en comunicación Telefónica Con Iván Díaz Méndez Que se encuentra En el autódromo Mowras de la Plata ¿Cómo te va Iván? ¿Me escuchás? Hola Juanpi Muy buenas tardes ¿Cómo andan? ¿Cómo te va Iván? Recién no se escuchaba nada ¿Cómo te va? ¿Cómo te estás yendo Ahí en el autódromo Mowras de la Plata? Así es Juanpi Estamos aquí Junto a Los hermanos Fabián y Luis Nova Que están participando De la Anteúltima fecha Del TC Mowras Y TC Pista Mowras Como bien decías vos En el reverso Mowras de la Así que acá Recorriendo un poco La calle de boxe Viendo a los protagonistas Y viendo A una de sus máquinas ¿Qué tal La categoría? ¿Está competitiva? Desconozco mucho Iván ¿Cómo te va Jorge? Te saluda Buen día primero Hola Jorge Buen día ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Competitiva? ¿Varios autos Con posibilidades De campeonar? ¿O se han cortado Dos o tres máquinas Al resto? ¿Cómo ¿Cómo la podés? En el caso Del TC Mowras Hay cuatro pilotos Directamente hacia el título Juan José Barlín Franco Neictis Y Pablo Costanzo Están peleando la punta Dos Chevrolet y un Ford Y en el caso Del TC Pista Mowras Augusto Carinelli Con el Chevrolet De la Coupe Chevy Del piloto De Chaco Se ha disparado Un poco En la punta Así que bueno Se esperan estas dos fechas Y no Cambia la suerte Que sea el nuevo campeón ¿No? Iván De vuelta Juan P ¿Cómo te va? Sí Escúchame Leía en el Face Que habías puesto Que bueno Los hermanos A la Chevy De Novak Había tenido Un resultado De un puesto 26 ¿Sí? ¿Cómo se espera La tarde Para la clasificación De hoy La competencia En general ¿No? Porque Tengo entendido Que también Hace un par de semanas Atrás No había podido Completar La carrera La última Sí Pudo por fin La Chevy Completar Y bueno Se intenta acomodar ¿Cuál es la expectativa Del equipo? ¿Qué es lo que piensan Ellos también Y los corredores? Sí En los entrenamientos En el día de hoy Estuvo complicado Terminó en el puesto 26 Con una ida Opa Recordemos que El Roberto Mouras De La Plata Tiene un sector Bastante rápido Como que es la curva 1 El gran curvón que tiene Y bueno Se le han hecho cambios En el auto Se le han cambiado Los resortes de amortiguación Más duros Para que no se vaya Tanto la cola En los sectores rápidos Y bueno Se busca Terminar lo más adelante posible Terminar si es posible Hace Sin contar la última carrera Hace tres carreras Que Fabián no terminaba La bandera cuadro Se ha dado un salto importante A la fecha pasada Terminando Viendo la bandera cuadro Eso es una inyección anímica Importantísima Y bueno Se busca Lo mismo en el día de hoy Y fecha tras fecha Aunque Recordemos que Fabián no tiene Un presupuesto Como las grandes estructuras Se busca Afianzarse Y dar vueltas Ganar experiencia Para quien dice El año que viene O dentro de un par de años Poder pelear el campeonato Una de color Simplemente Iván Ahí está Hay una temperatura Andaba ya rondando Los 28 grados Por lo menos Lo que está marcando El portal de Clarín En la calle de Boxes Ya debe ser un poquito Más picante No quiero imaginar Arriba de una de las máquinas Sí Acá Acá Más o menos Debe estar rondando Arriba de los 30 grados Claro La temperatura Aquí en la calle de Boxes Y adentro de un auto De los 60 70 grados De temperatura Mamita Digamos que los pilotos Se pueden ir hidratando ¿No? Cuando a medida que van compitiendo Tienen forma de hidratarse Por suerte existe Una manguerita Con un Se puede decir Con una botellita De agua Que el piloto Quiera hidratante Algo que puede Refrigerarse Durante la carrera Totalmente Iván Dos líneas finales Y si puede ser Tenemos Fórmula 1 Este fin de semana También ¿Cómo? Perdón ¿Cómo se puede escuchar? Sí Ya veo Veo que está ahí Tenemos Fórmula 1 Esta semana Digo Así es Sí Tenemos Fórmula 1 En India Donde Hasta donde pude escuchar Hasta que viene Hasta aquí está El Roberto Mouras Sebastián Vestel Había vuelto a ser el 1 Parece que el niño Maravilla Recuperó la memoria Y parece Pinta para ser El nuevo campeón El nuevo campeón Y también En lo nacional Tenemos Super TC 2000 Y el TC Mouras Aquí en La Plata Iván Díaz Méndez Completo Informe Una vez más De automovilismo Te agradecemos Que tengas buena jornada Ahí en el Roberto Mouras Gracias Jorge En el Autónomo de La Plata Que tengan un buen programa Sí, está bien Gracias Iván De nada Por favor Abrazo Nos vemos Abrazo grande Nos vemos Me lo confundí Como la categoría Claro Pero es el Roberto Mouras De La Plata No hace mucho Lo han bautizado De esa manera Vamos a ver Vamos a ver � bread ¡Gracias!